Las primeras autoridades visitaron los trabajos que se están acometiendo en la conocida vulgarmente como Casa de los Paletos, un edificio histórico, antigua fábrica de harina, que se convertirá en un centro cultural. Unas obras revelación de esta legislatura, según los representantes municipales, y que será fundamental para el desarrollo de la ciudad, y todo ello en un lugar que antes estaba anulado y que servirá para el acopio de los materiales de los barrenderos. Las obras se están acometiendo en su segunda parte a través de fondos de la Diputación de Cádiz por un importe de 240.000 euros, ya que la primera fase de los trabajos se realizaron con fondos municipales por un importe de 140.000. Era un edificio en todo el centro de Arcos que estaba totalmente anulado, que este edificio para lo que valía era para, aparte de para que se estuviese cayendo, simplemente para que estuviera el material de los barrenderos, y que ahora vamos a tener un gran centro cultural y social dentro de todo el centro de Arcos de la Frontera. Una obra que hemos podido hacer con los fondos de la Diputación, esta segunda fase de la obra, ya que la primera fueron fondos municipales, que fueron 140.000 euros, y esta segunda obra fue a través de fondos de Diputación por 240.000 euros. Una empresa de Arcos con más de 10 trabajadores, con todas las subcontratas de Arcos de la Frontera. En definitiva, estamos mejorando nuestro patrimonio, dando más servicio a los ciudadanos de Arcos de la Frontera. Bueno, aparte de las obras profeas que tenemos en marcha, tanto en Arcos de la Frontera Barriera de San Rafael, como las que tenemos también en Gédula, pues son el resultado de esa buena relación con Diputación de Cádiz, al igual que la iluminación de La Peña, que también se está llevando a cabo con fondos europeos a través del IEDT, de la Diputación de Cádiz. Bueno, son tantas que en estos momentos temo que se nos olvide alguna, como por ejemplo también lo que va a ser por parte del Reactiva, que son dos proyectos, uno para la calle Algar, que vamos a empezar a actuar inmediatamente, y la zona del carril de los Llanos de la Huerta, así como también la subvención y el dinero necesario para equipar ya de las butacas, de más de 180 butacas, lo que será el futuro auditorio o salón de congresos y reuniones que vamos a tener en el edificio Emprendedores. Esta segunda fase que realiza la Diputación se ejecuta con una empresa del municipio y con 10 empleados, y todo el material comprado en la localidad, además de la creación de empleo también en la misma ciudad, según recuerda el equipo de gobierno. También destacan que es una obra de restauración bastante acertada, y que en esta segunda fase, dicen, está cometiendo la empresa BC Ingenieros. De esta manera, se muestran satisfechos porque será un centro cultural de referencia para la sociedad del municipio, manifiestan fuentes municipales. Gracias.